Día 6 de junio de 2021, 4 de la tarde, estoy en Vila Real de Santo Antonio, en Portugal, eso es el río Guadiana, aquello es Ayamonte, España, Andalucía, Huelva, o sea, Ayamonte, un pueblo de Huelva que pertenece a Andalucía, a España, y esto es Portugal, Vila Real de Santo Antonio, zona de la Algarve, ¿vale? Y estamos aquí tranquilito, junto al río Guadiana, ahí, viendo pasear a la gente, los barquitos que hay aquí, una competición de vela, de esta, ¿está viendo? Vale, en aquella dirección, recto hacia allá está Cádiz, San Fernando, Puerto Real, y allí hay un repetidor de radioaficionados, ¿vale? En el... El repetidor de radioaficionados está en el... 438,950, ¿vale? Megahercio. Pues desde aquí llego, y desde aquí a Cádiz, San Fernando, está repetido en San Fernando, la antena, ¿vale? O en Puerto Real, exactamente no lo sé ahora mismo, creo que está en San Fernando. De aquí en línea recta, dirección justo hacia allá, lo único que hay por medio que me separe de la antena, ese montículo de tierra ahí, ese cachito de playa, que tiene muy pocos metros de altura, y allí al llegar a Cádiz, por las vías del tren, que pasan por Cortadura, por allí arriba, porque lo he visto en el mapa, o sea, que línea recta hacia allá, justo, justo allí, donde se enfoca la antena, está San Fernando y Cádiz, ¿no? Con esta frecuencia está repetido, y desde aquí llego, fijaos. Un momento. Desde Vilarreal de Santo Antonio, en Portugal. Llego perfectamente, fijaos. ¿Veis cómo repite la señal, el repetidor? Aquí Ecoalfa 7 Kilo Delta Fostro, en Portugal, en Vilarreal de Santo Antonio. Estoy grabando un vídeo para YouTube, si alguien me está escuchando y quiere salir y responderme, que sepa que va a salir en un vídeo en YouTube. ¿Alguien me escucha, quiere salir en YouTube y responderme? Aquí, en el canal de Ecoalfa 7 Kilo Delta Fostro, grabando un vídeo desde Vilarreal de Santo Antonio, en Portugal. ¿Alguien me escucha allí en San Fernando, en Cádiz? Y estoy grabando un vídeo para internet, a ver si alguien me responde aquí, ¿le he repetido? Y me diga la ubicación, ¿dónde está? Venga, buenas tardes. Esta es la de Ecoalfa 7 India Víctor Papa. Ecoalfa 7 India Víctor Papa. Es importante. Este es el de San Fernando y esta de León, a Tate. Como he dicho, estoy grabando todavía un vídeo para YouTube y estoy grabando aquí a la persona que responda. ¿Puedes responder que se ha escuchado un poquito entrecortado? Va a salir tu voz en YouTube. ¿Estás de acuerdo, no? ¿O no? Venga, sí, copiado. Venga, te comento. Esta es la de Ecoalfa 7 India Víctor Papa. Ecoalfa 7 India Víctor Papa. Es portátil desde San Fernando, en Isla de León. Mi nombre es Carlos. Carlos es mi nombre por aquí. Adelante, ¿quién llama? Aquí Ecoalfa 7 Kilo Delta Fostro, que estoy grabando un vídeo para mi canal de internet, de YouTube, de Tecno Alamillo. Y estoy grabando un vídeo. Que voy a subir esta conversación, ¿vale? ¿O no? ¿Estás de acuerdo? Te voy. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ostras! ¡Has copiado por ahí! ¡A la Vitoronto, sí! Solía ver todos los vídeos, poños del YouTube, el camino de Santiago. ¡Muy bien! Te lo esperaste muy bien, ¿eh? Por ahí. Pues nada, perfecto. No recuerdo ahora mismo tu indicativo, exacto. Y perdona que estoy aquí en portátil. Estoy en movimiento. y bueno, no se escucha todo lo bien que debería entrecorto un poquillo, Daniel pero bueno, cuando pueda me repites tu indicativo por ahí Yo eco alfa 7 kilos del Tafostro es verdad, se te escucha un poquillo entrecortado soy eco alfa 7 kilos del Tafostro estoy en Vilarreal de Santo Antonio en Portugás pegadito a Allamonte delante mío lo que está entre Allamonte y Portugás es el río Guadiana de aquí a allí hay 135 kilómetros he medido en el Google Map en los mapas, en el GPS al repetidor, estoy con el walkie que estoy grabando un vídeo para Youtube, que tú vas a ver en Youtube ¿estás de acuerdo? ¿quieres que salga tu voz o no? ¿quieres que salga? dímelo por si después te arrepientes o no en el canal de Tecnoalamillo tengo dos canales, voy a subirlo esto en el Tecnoalamillo loco, ¿vale? venga, perfecto por ahí perfectamente copiado sin ningún tipo de problema puedes subir el vídeo ahí con todo lo que quieras venga, pues nada está por la zona de Allamonte yo estoy en San Fernando Isla de León estamos ahí a través del repetidor eco-delta 7 y aquí alfa-vit ¿vale? que está en Puerto Real que está en Puerto Real el repetidor este venga, pues perfectamente copiado por aquí perfectamente copiado para ti el camino adelante adelante eco-alfa-7 Silvia-Víctor-Papa por facil próximamente volveremos al camino de Santiago gracias por ver los vídeos del camino de Santiago aquí macho de día en Vilarreal-Santo Antonio buscándose la vida llevo aquí una semana estoy durmiendo por la playa y por ahí por donde pillo eso puedes repetirme tu indicativo que no me acuerdo es que se me olvidan venga venga, sí, sí sin ningún tipo de problema esta es la eco-alfa-7 India-Víctor-Papa el eco-alfa-7 India-Víctor-Papa India-Víctor-Papa oye mi nombre es Carlos mi nombre es Carlos por aquí por San Fernando copiado al 100% ahora me yo muchas gracias pues el vídeo lo subiré en el canal de Tecno a la millo loco en unos días cuando tenga wifi en condiciones porque ahora no tengo wifi a lo mejor esta tarde si pillo wifi aquí en la plaza que hay del pueblo que hay wifi India se me ha olvidado es que se me olvidan los indicativos sé que te llamas Carlos bueno, un saludo, Carlos hasta luego venga, perfecto pues nada que lo pases ya sé yo que tú eres un aventureno bien estamos ahí en Londres estamos ahí buscando debatida y nada espero que haya tenido los viajes ahí sin ningún tipo de dificultad y que se haga la cosa ahí adelante vale entonces sí tienes por ahí la aplicación de repeater book vale la de repeater book es una aplicación que te va adiciendo los indicativos o sea los indicativos perdón me imagino que desde allí desde Ayamonte Villaraz también muy bien un repetidor que ha sido parte de la en Sanlúcar Sanlúcar de Barrabajo vale yo no sé si tú conoces la aplicación de la descarga y bajas por ahí conseguir ir ahí a que sitio ya llega mejor por aquí por la zona también hay repetidores o sea que sin problema y este 20 de trabajo bueno por llegar desde allí de Ayamonte hasta aquí hasta el repetidor de la URF de un metro de Cristina de San Fernando la presión comarcal de URE venga pues nada hay buena propagación por ahí pues yo sigo aquí con el paseo ay perdón que se entrecorta esto yo sigo por aquí con RV vale estoy de paseo venga para lo que quiera por ahí sí gracias tengo la aplicación esta puesta para mirar los repetidores de Sanluca no lo tengo puesto estoy no estoy en España estoy en Portugal al otro lado del río Guadiana Ayamonte lo veo desde aquí Ayamonte está al lado mía a dos kilómetros en línea recta o sea allí donde enfoca la antena lo estáis viendo y ahí más para adelante estoy delante mirando aquí los barcos que están pasando por delante de Isla Canela y a lo dejo veo el océano Atlántico ya en la desembocadura del río Guadiana voy a cortar el vídeo venga pues perfecto se ve que hay buena propagación por ahí se ve que hay buena propagación pues nada espero que lo pasen bien por ahí por ahí por la zona de Portugal que es muy bonito muy bonito la zona de Portugal se come muy bien está todo un poquillo más más barato y nada espero que la aprovechen y por ahí que tomes ahí una una sangre y nada lo dicho a disfrutar del viaje y que salga todo bien un saludo yo quedo por aquí para lo que necesite de Coalfa 7 India Víctor Papa Corre V adiós y Coalfa 7 India Víctor Papa de Coalfa 7 Kilo Delta Fostro macho de día macho de noche aquí hablando con los machos que están en San Fernando el macho Carlos adiós mira una moto de agua adiós hostia cuantos barcos hay aquí hoy de velar y ese barco velero bueno se le escuchan que corta porque va en movimiento pero la señal de repetido me llega perfectamente aquí vean pues ya estamos aquí 135 kilómetros con un walkie a máxima potencia este es el Baofen V5R vale y tiene este es el modelo de 8 vatios habéis visto como llega la señal de repetido el código morse este desde indicativo pues una cosa muy rara aquí que me encontré también es que en esta farola aquí de este paseo marítimo aquí de Vila de Arreal de Santo Antonio me encontré una pegatina fijaos que yo me he sentado aquí en el banco a echar la siesta y veo esta pegatina y veo una cara de una mujer pelirroja con las tetas aquí para afuera y pone Cristina y yo me pongo a pensar Cristina y eso es un nombre español aquí en Portugal también creo que se llama más gente Cristina y veo los colores de Portugal aquí verde y rojo y digo bueno será alguien de aquí algún famoso y después me acerco y digo este rostro me suena este dibujo mira mira fijaos lo estáis viendo me suena me suena me suena y ahora resulta que pone aquí Cristina la veneno y digo claro la veneno la veneno el hombre este que era transsexual y se operó para ser como mujer y se hizo se prostituía allí en Madrid y se hizo famosa en esta noche cruzamos el Mississippi el programa de televisión que emitía Telecinco en los años 90 y presentaba Pepe Navarro y se hizo famosa y grababa un disco y todo y de música y decía la canción veneno pa tu piel veneno pa tu piel y esto esta pegatina la ha dibujado arroba Frank Wild Cat Frank Salvaje Cataluña catalán mucha más de Cataluña y de España será este el dibujante y la ha pegado aquí la farola esta antes me he fijado yo la miraba y digo esto que es una pegatina pero será de algún portugués que es fan de la veneno como está aquí verde y rojo como los colores de la bandera lo que yo no entiendo es la hoz estáis viendo que aquí hay una hoz esta de cortar la cebolla del campo veis la hoz esto es lo que yo no entiendo por qué está ahí pero bueno por curiosidades curiosas que hay aquí en Vila Real de Santo Antonio en Portugal y vamos a enfocar los barcos y ya cortamos el vídeo espero que le deis a me gusta y el perro ahí y el gato mirá la pelea que va a haber vaya pelea que va a haber mirá el gato el gato le va a la caña verás tú cómo te cojas te vas a dejar la cara más guapa perrito te va a arrancar vamos los pelos mira mira modo ataque modo ataqueón a ver ese no es un gato vagabundo tiene un collarcito tú bueno aquí que se pesca aquí estuario del Guadiana estuario del Guadiana los tipos de peces que se pescan aquí aquí es donde estoy yo ahora mismo en este pueblo Villarreal de Santo Antonio allí para que lo leáis tranquilito y después si sabéis portugués aunque es muy parecido el portugués al español es parecido como gallego es parecido bueno pues os dejo aquí tranquilito que veáis esto los barcos ya aquello es isla canela esto es el río Guadiana aquello es la desembocadura del río Guadiana allí está en el océano atlántico ya lo que se ve y allí está y aquello es Ayamonte vale y hay un puente que cruza de un lado a otro del río Guadiana si vienes en coche o en moto pero si vienes andando en bicicleta tienes que coger un barco que cruza de aquí a aquí un ferry que cuesta muy barato en el año 2021 cuesta 1,90 ahora mismo y llegas aquí a a Portugal todo Portugal está el suelo empedrado como esto todas las calles da igual a donde vayas a que pueblo vayas siempre vas a encontrar en las aceras esto está chulo y las aceras igual estamos en Portugal un saludo a a las personas que estén ahí de radio aficionado adiós adiós adiós